Conoce un modelo de negocio que te puede cambiar la vida, claro tienes que trabajar mucho, pero si eres emprendedor vas a disfrutar este camino hacia la libertad financiera de la mano de Julio Lama y un servidor en las instalaciones de Tora Life Change en República Dominicana un modelo que ha cambiado la vida de miles de personas en toda América Latina y que puede hacerlo también por ti, todo lo que tienes que hacer es creer en ti mismo Tora Life Change, escríbenos al 849-638-8652 para que apartes tu cupo en una reunión presencial en donde conocerás el testimonio y la guía de Julio Lama, yo estaré presente en ese encuentro así que anímate al 849-638-8652 y aparta tu cupo Es cierto que el hecho de que se publique en Estados Unidos una investigación privada de David Ortiz no compromete en República Dominicana a Jan Alain ya varios abogados han explicado cómo es este proceso y han enfatizado que en caso de que la Procuraduría quisiese abrir un caso más vinculando al ex procurador a lo que ocurrió con David Ortiz en el año 2019 tiene que hacer su propia investigación aunque tome como guía lo que se publicó en el Boston Globe o más bien la investigación en sí porque lo que se hizo en el Boston Globe fue básicamente un reportaje que escoge los puntos que los periodistas o redactores del mismo entienden más importantes hasta ahí estamos claros y me parece que tiene bastante lógica pero oigan cómo Jan Alain pudiera terminar extraditado voy a construir un periplo histórico jurídico para explicar cómo esto sin ser traído por los pelos pudiese terminar siendo sí o sí el destino del hasta hace poco procurador a quienes dicen que se trata de un reportaje y que eso no tiene peso jurídico yo les voy a recordar que en el año 1972 en el seno de la sociedad norteamericana en plena guerra fría dos periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein publicaron en el Washington Post en 1972 grábense esa fecha publicaron un reportaje en el cual se ponía al descubierto que el equipo de campaña de Richard Nixon estaba monitoreando espiando al equipo de campaña del partido demócrata yo no voy aquí a hacer ahora un recuento de lo que se conoce históricamente como el Watergate basta decir que ese escándalo le costó la presidencia a Richard Nixon oigan bien le costó la presidencia a Richard Nixon quien tuvo que entregar el poder en el año 1973 a Gerald Ford y no fue a la cárcel porque este presidente Gerald Ford digamos que lo perdonó que era algo que le asistía constitucionalmente aunque claro está se cae de la mata que para él hacer eso me refiero a renunciar pues es muy plausible que ya de antemano se haya dado un pacto un acuerdo de caballero sé de hijo mío vete para tu casa y te prometemos que no vas a ir a prisión quise traer esto al presente porque quiero recordar que en la sociedad norteamericana es cultura eso de publicar un tema en un periódico X y luego iniciar una investigación de manera paralela a nivel estricta y objetivamente jurídico y se termina entonces pues acorralando al culpable en cuestión aunque también en República Dominicana ese se ha convertido en el tipo de modalidad a la hora de salir tras una persona a la que se le acusa de corrupto estalla un escándalo en la opinión pública y luego el ministerio público sobre todo bajo el manto de los gemelos fantásticos pues proceden señores eso ha sido lo que ha ocurrido con el caso de David Ortiz César el que solía usar un periódico norteamericano ha puesto el tema ante los ojos de la opinión pública de esa sociedad no necesariamente la dominicana y digo no necesariamente la dominicana porque David Ortiz tiene doble nacionalidad poco o nada importa que ese reportaje no pueda ser tomado en República Dominicana por la actual procuraduría para abrirle una nueva acusación a David Ortiz y digo que poco o nada importa porque en Estados Unidos donde el tema estalló David Ortiz es precisamente ciudadano de ese país y casualmente la persona que funge como el autor intelectual es a su vez una persona que está en manos de esas mismas autoridades y dice la investigación que surge al más puro estilo Watergate que hay una persona que está presa en República Dominicana que habría encubrido al autor intelectual de poner en riesgo la integridad física y la vida de un ciudadano norteamericano entonces ¿qué ocurre si a ese mismo César el que solía abusar pues le da en un buen dominicano la humana gana de vincular directamente a John Alain y le da por confirmar y avalar lo que dice esa investigación y si entonces luego las autoridades norteamericanas les da la bendita gana de decir entonces ¿saben qué? pásenme al ex procuradorcito ese mándenlo para acá les voy a preguntar yo a ustedes ¿creen que los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho le van a decir que no a los gringos? yo creo que ellos no se van a negar y que se lo van a entregar ¿qué interés pudiera tener Estados Unidos de Norteamérica en pedir en extradición a John Alain bueno miren a raíz de los cabos que acabamos de digamos que atar ¿no? de los cabos sueltos que colocamos en su lugar no parece en lo absoluto descabellado que en esta vuelta John Alain Rodríguez se haya ganado su extradición esa sociedad acostumbra es cultura en ella a colocar los casos en medios así como el Watergate en el Washington Post tenemos el caso David César en el Boston Globe David es ciudadano norteamericano y la persona que se acusa de ser el autor está en manos de las autoridades norteamericanas y el individuo que se dice encubrió todo esto está casualmente en manos de las autoridades dominicanas ¿saben qué significa eso señores? que sólo queda a la voluntad y discreción de Estados Unidos pedir o no en extradición a John Alain pero ese es el camino que estructura todo y esa es la ruta que en caso de ellos van a seguir ese Daihatsu Sherman que ven en sus pantallas ahora mismo clásico con todas sus piezas originales en excelente estado asientos en leather y aire acondicionado para los amantes de la industria automotriz a nivel de coleccionistas clásicos ¿no? en tan sólo 12 mil dólares nos llega este digamos específico en automotriz a los clasificados y tú puedes escribir al 849-638-8652 en caso de que quieras incluirlo en tu colección de carros clásicos pero también miren para allá tenemos esta flamante Lexus del año 2021 la Lexus 450 a un precio muy pero muy por debajo de lo que usted la encontraría convencionalmente en el mercado local también nos llega a través de los clasificados de impolíticamente correcto tú también puedes hacer de dominio público que vendes una casa o que estás estrayando un carro ¿no? como dicen por ahí a través de nosotros escríbenos y hacemos los ajustes del lugar y al otro día estás en impolíticamente correcto anunciando que estás saliendo de esto aquello lo otro oferta en fin de Hatsu Sherman y hola Lexus para los que quieren mantenerse digamos ya al último grito de la tecnología clasificados de impolíticamente correcto seguimos farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento abriendo sus puertas en puerto plata ser solar es la solución definitiva para resolver tu tema de energía eléctrica de manera ininterrumpida una sola inversión una solución para toda la vida 25 años de garantía llama a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar número en pantalla a maury polanco el presidente de la asociación de entrenadores amateurs de béisbol de república dominicana tiene una muy importante revelación que hacernos a nosotros a raíz de la huelga de peloteros en grandes ligas y como esto impacta directamente a nuestros jóvenes que sueñan con llegar a la llamada gran carpa de las grandes ligas cuéntame a maury que es lo que está pasando con el draft y como esto pudiese cambiar para bien para quienes no manejan el término el draft es el proceso de selección de nuevos talentos se hace en grandes ligas se hace en el baloncesto de la nba etcétera correcto buenas tardes primeramente quiero darle la gracia a dios en segundo lugar la gracia a los entrenadores a la mlb a la asociación de peloteros y darte la gracia a ti porque no porque ha confiado en que ha confiado en esta en este tema tan importante y le está dando un espaldarazo a todos los entrenadores un sector totalmente amplio que está compuesto alrededor de más de 750 mil personas para que tenga una idea pero en américa latina imagino en américa o sea con los con los cuando tú incluyes a los padres seguidores de esos niños de esos jóvenes tú estás hablando de un sector de más de 750 mil personas qué es lo que está pasando con el draft vamos a ver vamos al grano como tú dices ahora mismo tenemos una situación delicada se está se está debatiendo el tema del draft en una reunión que se están llevando a cabo entre la mlb y la asociación de peloteros ahora bien para que tú entiendas qué es mlb es una entidad privada que rige y regula a las 30 organizaciones qué es la asociación de peloteros es una organización una entidad privada que regula a los peloteros de grande liga tú te preguntas y qué hacen ellos dos que no tienen ninguna relación directa decidiendo sobre el béisbol amateur en donde nosotros somos quienes representamos el béisbol es una buena pregunta y a la vez es una diríamos una fortaleza que ellos pudieran mejorar porque los expertos deberíamos de estar en esa mesa para aportarles qué opiniones y hacerles grandes aportes para qué para que el béisbol amateur no se vea en peligro de extinción vamos a ver cómo se conecta el tema de la huelga de peloteros en grandes ligas con una reformulación del draft como lo tenemos conocido hasta ahora perfecto cómo se conjuga ese elemento cada cinco años la asociación y la mlb llevan a cabo lo que se llama la renovación del CBA ahí es donde tanto el CBA es un conjunto de reglas y normas y acuerdo que ellos entre ellos pactan y son renovadas cada cinco años qué pasa en este ahora le tocó en este año la renovación y dentro de esa renovación están pidiendo una serie de elementos como aumento del sueldo mínimo para los peloteros entre tema de arbitraje reducir los años de arbitraje entre estos elementos que luego esa será otra entrevista en donde te voy a traer a nuestro vocero y nuestro pupilo y vicepresidente de la asociación dominicana y presidente de la asociación de latinoamérica nada más y nada menos que José Vera es jugador de grande liga qué sucede en este medio estamos bailando nosotros por qué porque ellos están tomando una decisión por nuestro sector que es el béisbol amateur y no nos han invitado entonces nos llevan como si fuéramos chivos para el matadero ahora bien qué sucede nosotros le hacemos un llamado a ellos todos los entrenadores de que tenemos buenas propuestas para qué para poder eficientizar seguir desarrollando el béisbol a nivel de latinoamérica estamos organizados a nivel de latinoamérica con grandes hombres rentería en colombia el hermano edickson rentería está allá delgado en nicaragua está descarte yurende en curazao tenemos ángel ángel vargas en venezuela y así sucesivamente una serie de hombres valiosos y estamos reuniendo alrededor de 22 países para hacer series latinoamericanas tú con los peloteros en esta liga que nosotros estamos proponiendo una liga que será la solución definitiva el problema va a evitar los preacuerdos verbales de niños con edades de 12 y 13 años que eso es un atropello que se estaba cometiendo y la MLB lo sabe porque Jorge Pérez un alto directivo de ellos lo admitió en un momento que no tenían el control nosotros no queremos dimes y directes porque la MLB nos debemos a la MLB nos debemos a todas las entidades que sean béisbol ya voy captando ustedes lo que quieren es tener participación en ese proceso de diálogo que se está dando entre la asociación de peloteros y las grandes ligas y la MLB claro y mira te voy a hacer un ejercicio bien sencillo si ese draft internacional hoy el primer error es hablar de un draft internacional usted quiere un draft no vamos a hacer un sorteo sencillo con esta liga los jóvenes juegan todos los años van poniendo números estadísticas usted va seleccionando los mejores de ahí cuando usted quiera hagamos el sorteo elegimos los peloteros con mejores estadísticas lo echamos en un bolo y vamos sacando mano limpia y vamos asignándoselo a los equipos y por años se van cambiando los equipos es una propuesta sana inteligente es una propuesta que va a permitir desarrollar el béisbol porque le vamos a agrupar 22 países tú me entiendes de América Latina claro de toda Latinoamérica le estamos haciendo un trabajo para que para poder resolverle todas las problemáticas un empolle un dato muy importante en un momento el presidente Fernández se vio envuelto en esta situación de que había en el medio la aprobación de un posible draft internacional en donde eso lo estaba promoviendo supuestamente el Jay Payano ahora que era el era el comisionado ahora tenemos de comisionado a Junior Novoa no hemos visto en que él se ha pronunciado a favor de los entrenadores pero sabemos que él se va a pronunciar ahora bien si el presidente comete el error de permitir un draft en el que los entrenadores no estemos de acuerdo te voy a revelar un dato y antes de revelarte el dato te voy a decir que el país cuenta de más de 3 mil entrenadores cuando tú dices 3 mil entrenadores que cada uno tenga 50 niños en esa liguita de cuánto tú estás hablando de 150 mil pero esos niños arrastran un voto afectivo que el padre la madre el hermanito el primo ponle 5 por cada uno de ellos cuando tú lo multiplicas por 5 esos 150 mil te están te estás arrojando 750 mil votos y pueden ser mucho más ¿qué quiere decir eso? que el ve y bola mater es una potencia en materia electoral y el presidente si el presidente se equivoca y permite que su gente ha llegado aprueben y apoyen ese draft podría fácilmente el presidente poner en juego su repotulación para el 24 pero una última pregunta ¿quién está interesado en dejar fuera a los entrenadores? oh pero hermano nosotros le solicitamos una reunión al presidente a través de de su de su persona de su personal allegado nos firmaron las cartas las recibieron y todavía hacen 3 meses ¿pero quién estaría interesado en sacar a los entrenadores de la ecuación? bueno yo no sé quién estaría interesado pero lo que tienen que ver con eso ahí está el ministro de deporte debería ayudarnos ahí está Junior Novoa debería de ayudarnos que es el comisionado y nuestro representante en materia diríamos del país entonces dime tú no sé exactamente porque no estoy dentro de ello pero me gustaría saber quién está interesado en dejarnos fuera no no a Mauri pienso que con toda seguridad eso es algo que ustedes tienen que digamos averiguar en buen dominicano claro rápido cuál es el interés que existe en dejar oh mira de repente hay que tienes que preguntarte mejor quién se beneficia con que los entrenadores estén fuera de la ecuación correcto y pienso quedarás con el responsable al vuelo correcto a Mauri gracias por estar con nosotros detendremos cualquier tema deportivo en el ámbito social porque por ejemplo en República Dominicana no se conoce mucho el impacto social del pelotero que de repente ya deja de ser prospecto y que tiene con certeza la información de que él no va a dar para ser pelotero qué pasa con ese joven ese es un drama social que tenemos que estudiar en nuestro país porque es mentira que de bachata y pelota es que en República y política por cierto es que en República Dominicana se echa adelante tenemos que derrumbar ese mito así que y el objetivo principal de este proyecto es que esos niños que cumplen 17, 18, 19 21 años esos son hombres no pero es que en Estados Unidos te lo firman a esa edad y aquí ya te dicen que a los 15 años ya es muy viejo entonces queremos darle la oportunidad a esos jóvenes tú sabes por qué porque si el sistema que estamos viviendo hoy en día se hubiera estado viviendo anteriormente tú sabes que hubiera pasado hoy en día no hubiéramos tenido a un David Ortiz y a un Pedro Martínez en el Salón de la Prama gracias a Mauri muchas gracias hasta pronto hasta luego gracias